Guitarristas, este cable que tenemos entre las manos es Nosferatu, el cable más chupador del mundo porque chupa el tono que no veas este cable. Ya veis que mientras estamos hablando con vosotros seguimos pasando cable y cable, ¿verdad David? Sí, queda un rato de cable. David, estoy encantado que hayas venido hoy a ayudarme a descubrir algo sobre los buffers. Pues yo estoy encantado de volver a estar aquí después de tanto tiempo del último vídeo, así que gracias por invitarme. Estás aquí conmigo una vez más para hacer una de nuestras comparaciones odiosas. ¿Qué es lo que vamos a comparar hoy? Lo que vamos a comparar es el tono de nuestra guitarra utilizando este cable larguísimo que se acaba de terminar, como podéis ver, sin buffer y con buffer. Tanto para ver si vosotros necesitaríais o no un buffer con vuestros cables como para averiguar en qué otros lugares podemos conseguir un buffer porque David ha traído algo muy especial que ya tiene un buffer. He traído un pedal Boss de toda la vida, un SD1, que no es True Bypass y que eso quiere decir que aunque el pedal esté apagado estamos pasando por no uno sino dos buffers, uno de entrada y uno de salida. Así es, efectivamente los pedales Boss ya traen un buffer incorporado eso es algo que muchos de vosotros ya sabíais, quizás otros no pero vamos a hacer la comparación entre un buffer dedicado y el de Boss y sobre todo vamos a ver si podemos compensar las tendencias vampíricas de Nosferatu. Bueno amigos, pues vamos a ello. ¿Estás listo David? Estamos listos. Vale, lo que vamos a empezar es esto que tengo aquí, estos dos extremos de Jack son los extremos de Nosferatu, nuestro cable chupador, ¿de acuerdo? De momento no está incorporado porque lo que quiero que veáis es la diferencia ahora va a tocar David y vais a poder notar la diferencia a tener solo lo que tenemos aquí montado y tener a Nosferatu. Por cierto, esto que tenemos aquí montado es un sistema para poder sacar remotamente con este botón el buffer, lo vais a ver enseguida. Pero de momento vamos a escuchar el tono de la guitarra sin Nosferatu. Vamos ahora a incluir a Nosferatu en la cadena de sonido. Bueno David, yo creo que clarísimamente el tono inicial no era tan brillante como estar tocando directamente a un amplio, obviamente. Exacto. Pero desde luego que cuando hemos incluido a Nosferatu ha bajado mucho el brillo. Sí, como si hubiéramos bajado el potenciómetro de tono, tal cual. Y esto estaría pasando también conectados a un amplio. Exactamente. Vale, volvemos a escuchar el sonido con Nosferatu conectado y ahora encenderé el buffer para que oigamos la diferencia. Es curioso porque, aunque, insisto, no estamos conectados a un amplio, sino que estamos yendo directos a línea para escucharlo todo con los menos agentes externos posible, solo por poner el buffer y ya nos hemos acercado un poco al carácter amplio, ¿no? Exacto. Efectivamente. Vale, recapitulemos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que tenemos aquí, seguro que os estáis preguntando, pero ¿por qué tanto cable? ¿Por qué tanta caja? Tranquilos, no os preocupéis. Esto es una caja True Bypass que acostumbramos a usar en la oficina. Es posiblemente un poquito más compleja que la que tengáis en casa porque nosotros la usamos para hacer muchos vídeos y para muchos inventos complejos. Pero, olvidaos de los cables, no os preocupéis. Esto es una caja True Bypass. La controlamos remotamente desde este foot switch y lo único que hacemos es meter y sacar el buffer. Muy fácil. Cuando está off, el buffer no actúa. Y cuando está on, el buffer actúa. Muy bien. De hecho, el buffer puede actuar incluso con Nosferatu desconectado. Vamos a sacar a Nosferatu y vamos a escucharlo sin buffer. Y con buffer. Como podéis ver, ha habido efecto, pero no sé qué opinas, David, pero yo creo que es más dramático. Sí, claro. Hay un poquito de efecto porque tampoco hay que olvidar que estamos con un cable desde la guitarra hasta el switcher y desde el switcher hacia la entrada del interface. Entonces, aunque sean cables más cortos, siempre hay un poco de esa pérdida de agudo. Y hay que tener en cuenta que casi cualquier componente, por mucho que los pedales sean True Bypass, por mucho que casi cualquier componente, tiene una parte de chupar tono. Exacto. De hecho, nosotros estamos acostumbradísimos a escuchar la guitarra con esa pequeña pérdida porque siempre utilizamos un cable. Sea más corto, sea más largo, siempre hay una pequeña pérdida de agudos. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos utilizando un cable excesivamente largo, muchos pedales True Bypass, uno detrás de otro, claro, esa pérdida se acentúa a lo cuantos más metros, más capacitancia, con lo cual más pérdida de agudos. David, ¿qué te parece si antes de pasar a la siguiente prueba volvemos a hacer una comparación entre el sonido con nosferatu sin buffer y con nosferatu con buffer? Primero sin buffer. Muy bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba otro tipo de buffer. Y estoy acercando aquí un pedal Boss que ha traído David porque, como muchos sabéis, los pedales Boss tienen su buffer, ¿verdad, David? Exacto, llevan un buffer J-Fed, si no me equivoco, que llevan el tipo de switching que ya se llama flip-flop, que es el que llevan los tubes screamers, todos los Boss, etc. Entonces tenemos un buffer de entrada al pedal y un buffer de salida, que como no es True Bypass, siempre están funcionando. O sea que, aunque el pedal esté apagado, estamos pasando por un buffer de entrada y un buffer de salida. Pues nada, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir este buffer dedicado, que es un buffer cuya única función es esa, por este pedal Boss que lo vamos a mantener apagado porque, como ha dicho David, su buffer efectivamente pues estará funcionando. Nos aseguramos de que conectamos el cable Send a la entrada, que es este de aquí, no nos equivoquemos. Muy bien. Y que conectamos el cable Return por aquí. Muy bien. Vale, pues ya lo tenemos, ya estamos conectándolo en este momento. Vamos a buscar la manera de poner el cable menos molesta para el vídeo posible, que es esta. Y aquí lo tenemos. Recordad que en este momento está apagado. Ya veis que la luz está apagada. Efectivamente el pedal no hace nada por mucho que lo encienda o apague. Está apagado el bucle. Ahora voy a encenderlo. Vais a ver que sí afecta. Bueno, pues vamos a, sin más, comprobar la señal de I, es decir, la señal limpia de la guitarra, que hemos estado usando todo el rato, sin el buffer del Boss y con el buffer del Boss. Primero, sin. Ahora con. Muy interesante. Exacto. Sí, tenemos, bueno, recuperamos esos agudos porque al fin y al cabo, independientemente de que no sea un buffer dedicado, es decir, que sea un buffer que está incluido en un pedal que hace otra cosa, al fin y al cabo es un buffer, es decir, baja la impedancia de salida después del pedal, con lo cual tenemos menos pérdida de agudos. Gitarristas, bueno, habéis podido escuchar el sonido de nuestra guitarra conectada directamente a la tarjeta de sonido. No hemos usado ampli, no hemos usado nada, simplemente os hemos querido mostrar, pues bueno, como una señal transparente de la guitarra, tal cual sale del cable, se ve afectada por aquello que ponemos entre nuestra guitarra y nuestro objetivo, ya sea el ampli, ya sea la tarjeta de sonido. En realidad, David, teníamos unas cuantas cosas. Sí, porque teníamos el cable que va de la guitarra hasta nuestro switcher, el Nosferatu, que es el cable... Nosferatu, que era el protagonista destructor de hoy. Exacto. Y un cable que iba del switcher a la entrada de la tarjeta. Pero no es necesario que tengamos como un cable del infierno como el que tenemos hoy, pero si por ejemplo tenemos una pedalera con un montón de pedales que son todos True Bypass, más el cable que utilizamos de la guitarra a la pedalera y el cable que va de la pedalera al amplificador, podemos tener esa pérdida de tono porque al final estamos teniendo muchos metros de cable y cuantos más metros de cable, es como si bajáramos un poquito el corte de tono. Pensad que el buffer es como un restaurador del tono, de algún modo, pero todo lo que no se dedique a eso puede restarnos tono. Los componentes de la pedalera, los componentes de un pedal, los metros de cable, y no solo creo, tengo entendido, porque yo no uso muchos pedales sueltos, pero los pequeños cables que hay entre pedal y pedal, sumado, también es una cierta distancia de cable, entonces en pedaleras muy grandes, en pedaleras muy generosas, pues esto de alguna manera puede pasar. Los pedales vintage, me parece que muchos también a veces dan irregularidades de tono, los WAs antiguos, los Fuds antiguos, tienen muchas movidas que pueden hacer que perdamos tono, entonces un buffer puede ser una buena solución, o no, porque hay usuarios de fases muy antiguos. Claro, en este caso, si pusiéramos un buffer entre nuestra guitarra y un Fud, esa relación que se establece entre el circuito de salida, es decir, entre la alta impedancia de las pastillas de la guitarra, y la entrada del Fud, nos la cargaríamos, por eso muchos Fuds no suenan del todo bien, si hay un buffer en medio. Y es por esto también, que en muchas pedaleas de varios loops True Bypass programables, las más avanzadas, te dejan elegir si cierto loop ha de tener o no buffer, precisamente para que algunos pedales, pues bueno, no se vean afectados. Con lo cual, el resumen es que el buffer, no siempre, 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 siempre recomendable, pero sí que muchas veces puede ser una ayuda. Por cierto, David, se me olvida comentarle a los guitarristas que nos están viendo, es que si queréis detalles técnicos exactos sobre lo que hace un buffer, vais a encontrar en la descripción un link donde hay un artículo escrito, donde os explicamos con ejemplos numéricos, incluso con fórmula, por qué la impedancia varía con un buffer, y por qué nos interesa tenerlo en la cadena. O sea que ya sabéis, si queréis saber más de ese tema en la descripción, lo podéis tener. Exacto. David, ¿qué te ha parecido el buffer de Bosch versus el dedicado? Pues la verdad es que a nivel sonoro, no he visto demasiada diferencia, aunque entiendo que siempre es más positivo tener un buffer dedicado, porque los componentes eran de mejor calidad, pero en el caso que nos ocupaba, en el que teníamos un cable tan sumamente largo, y que destrozaba tanto el tono, ya solo el hecho de tener un buffer, aunque no fuera dedicado, aunque fuera dentro de un pedal, y no fuera el buffer de más calidad, ya nos ha ayudado mucho a restaurar el tono. Así que muchas veces, igual no tenemos que estar buscando el buffer más caro, igual ya tenemos un pedal que nos arregla gran parte de esa pérdida de tono. Efectivamente, esto me da a entender que podéis encontraros en dos situaciones. Situaciones en las que en realidad creéis necesitar un buffer, pero no lo necesitáis porque vuestra pedalera ya tiene algún pedal que ya contiene alguno que hace esta función. Exacto. Y también situaciones en las que a lo mejor no habíais descubierto que necesitabais un buffer. Entonces, para aseguraros de si lo necesitáis o no, un buen truco es poner todos vuestros pedales en bypass, todos, 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 escuchar el tono, y luego retirar la pedalera completamente y conectaros al mismo amplio, a la misma DI o al mismo tono y compararlo. Y si podéis, incluso grabarlo. Porque a veces, en el cambio de una cosa u otra, el oído pierde un poco de memoria, pero si haces una comparación AB, ya sea con una caja AB, en este caso de loops, ¿no? AB. Exacto. O grabándolo y escuchando las dos muestras, podéis llegar a una conclusión. Exacto. Se me ocurre un caso en el que, por ejemplo, no necesitaríamos un buffer de entrada y es cuando utilizamos un inalámbrico, por ejemplo. Tienen su propio buffer también. Exacto, porque, bueno, la guitarra ya reacciona con el buffer de la petaca y el receptor ya no se está dando una señal de la impedancia adecuada, como si tuviéramos un buffer. De hecho, los inalámbricos de Line 6, se me ocurre que tienen esta función del tono del cable, porque realmente, como son tan transparentes, no estamos acostumbrados a escuchar la guitarra con tan poca pérdida de agudos, porque siempre utilizamos un cable. Efectivamente. Sí, seguramente los ingenieros debían decir, bueno, aquí estamos restándole una parte real que el cable está aportando realmente. Y aún se me ocurre otro caso en el que no es común utilizar un buffer y es cuando utilizamos algo mucho más complejo, como un multi-efectos. Los multi-efectos suelen ser cajas ya diseñadas para conectar la guitarra y lo que sale de allí es un producto terminado. No es necesario que lo completes con otras cosas, a menos que quieras. Pero en el caso particular del buffer no hay casi nadie que ponga un buffer antes de un multi-efectos, a menos que sea porque tiene un cable muy largo hasta llegar a él. Exacto. Podría ser ese el caso, pero no es lo habitual. Ese es el resumen, chicas y chicos. Si no conocíais lo que era un buffer, si no habíais visto nunca en Acción 1, espero que este vídeo os haya ayudado a entender más o menos lo que hace. Ya veis que restaura un poquito el tono y el brillo, que se pueden comer algunos componentes como los cables o como otros pedales. Y nada, esperamos que os haya servido tanto para divertiros como para aprender. Exacto. Chicos, dejad vuestros comentarios aquí abajo, suscribíos si os gusta el canal, dadle a like si habéis disfrutado y David, muchas gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nada, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.